Y después del periodo vacacional de Semana Santa, el ayuntamiento va a comenzar a delimitar los cajones de los parquímetros del Centro Histórico. El gerente de la ciudad de Puebla, Adán Domínguez, explicó que van a ser 4,200 cajones en las manzanas que están dentro del marco de la 17 Oriente Poniente hasta la 12 Oriente Poniente, la 11 Norte Sur y hasta el Boulevard 5 de Mayo. En todo este gran espacio, 4,200 cajones serán marcados y serán los lugares donde serán montados los sistemas de parquímetro. El funcionario detalló que en las vialidades intervenidas se contemplan zonas de carga y descarga de los proveedores, así como de quienes tienen que meter algún tipo de mercancía o proporcionar algún tipo de servicio en el Centro Histórico. Lo que se ha decidido es no iniciar con la pinta esta semana porque sería un contrasentido, dado que hay mucha gente que se ha visitado. Entonces estaremos esperando que pase la Semana Santa ya para iniciar con los procesos de pinta en las calles. Gracias. Gracias. Gracias.